¡Suscríbete al canal! Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno, dándole la bienvenida como cada miércoles a este su programa Médico de Cabecera, un espacio dedicado al cuidado de tu salud de MVM Televisión. Se transmite en el 152 de Easy o puede vernos también en streaming en www.mvmtelevisión.com. Les recuerdo rápidamente, teléfono en el estudio 502-6300 y teléfono para mensaje de texto 951-237-1003. Este es muy importante que lo apunte ya que puede realizar preguntas directamente a nuestro médico invitado porque estamos transmitiendo en vivo. También les digo nuestras redes sociales en Facebook, MVM Televisión Oaxaca, Twitter, arroba MVM Televisión y no se olvide de darle like a mi página de Facebook, nuestra pediatra, doctora Jessica Ortiz Moreno. Empezamos entonces la consulta del día. El tema de hoy es algo que ocurre muy frecuente en la consulta de médicos generales, pediatras y otorrinolaringólogos. Vamos a hablar de amigdalitis y la necesidad de amigdalectomía cuando esta es requerida. Para ello tenemos a nuestro experto de hoy, el doctor Alejandro Pombonava. Él es médico otorrinolaringólogo y tiene una subespecialidad en cirugía de laringe. Buenos días, doctor. Bienvenido al programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Vamos a platicar de algo que es tan común como la amigdalitis. ¿A quién no le ha dado amigdalitis? Entonces, vamos a platicar de esto y algo que también es muy importante, la necesidad de la cirugía o no, algo que también le preocupa mucho a los papás y a cualquier paciente. Así es. Bueno, para entrar ya de lleno al tema, vamos a mostrar una cápsula que preparó producción donde hablamos de generalidades. ¿Le parece, doctor? Claro que sí. Vámonos a la cápsula informativa. Las amígdalas son glándulas que se encuentran en la parte posterior de la garganta. Con frecuencia, las amígdalas se extirpan junto con las adenoides. Esta cirugía se denomina adenoidectomía y casi siempre se hace en los niños. Las amígdalas ayudan a proteger contra infecciones. Sin embargo, los niños con amígdalas grandes pueden tener problemas para respirar en la noche. Las amígdalas también pueden atrapar un exceso de bacterias, lo que puede llevar con frecuencia a dolores de garganta. En cualquier caso, las amígdalas del niño se vuelven más dañinas que protectoras. Usted y su médico pueden considerar la posibilidad de una amígdalectomía si se presentan las siguientes situaciones. Si su hijo tiene infecciones con frecuencia, siete o más veces en un año o cinco o más veces en dos años. Su hijo tiene problemas para respirar y no duerme bien debido a que las amígdalas bloquean el paso del aire. Y también si su hijo presenta absceso o crecimiento en las amígdalas. Es importante estar al pendiente de la salud y sobre todo de nuestros hijos en este caso, ya que muchas veces también se requiere de una cirugía, la cual no requiere tanta complicación, pero sí puede resultar un poco incómoda para el paciente. Si usted nota algún malestar, consulte a su médico de cabecera. Entonces, doctor, después de estas generalidades que ya vimos que preparó producción, para entrar de lleno al tema, ¿nos puede decir primero qué son las amígdalas? Claro que sí. Las amígdalas es tejido linfoide. El tejido linfoide, para que se entienda, es un tejido encargado de defensas. Aquí forma parte las anginas de algo que se llama el anillo linfático de Valdeyer, que está compuesto por las amígdalas palatinas, o como comúnmente se le dice anginas, las adenoides, que es la amígdala faringea, y la amígdala lingual, básicamente. Este tejido, las amígdalas palatinas particularmente, está compuesto por células T y células B. ¿Por qué? Digamos que las células, en su mayoría son células B. Las células B son como soldaditos, digamos, que sirven para que cuando llega algún cuerpo extraño, algún virus, alguna bacteria a la garganta, es captado por las amígdalas. Y entonces, estas células lo que hacen es que producen anticuerpos, que son defensas o venenos específicos para tal o cual bacteria. Entonces, tienen una función importante en la inmunidad. O sea, son órganos de defensa, digamos. Sirven para captar virus y atacarlos. Y entonces, ¿qué enfermedades se pueden presentar en la garganta y en las amígdalas, las anginas, que comúnmente se llaman? Pues, hay muchos tipos, ¿no? Lo más común es que sea la viral. Una infección viral, más del 90% de las infecciones en la garganta son virales. Esto quiere decir que, pues, un virus llega, inflama la faringe, hay dolor, hay fiebre, los virus también pueden causar fiebre, porque es muy común en la consulta ver pacientes con una faringitis o un problema viral y si no se les receta un antibiótico, no están contentos porque dicen, doctor, pero es infección, tengo fiebre. Sí, pero también los virus pueden producir fiebre y no es necesario tomar un antibiótico. En esos casos no le va a servir de nada al paciente tomar un antibiótico. Entonces, hablamos de las virales. También hay bacterias que pueden ocasionar amigdalitis, entre ellas el streptococco betemolítico del grupo alfa, entre otras bacterias, pero la más importante es el streptococco. El streptococco no es el afilococco. También puede haber infecciones por hongos, lo cual es bastante raro, no es algo que se vea tan frecuentemente en la faringe en general, pero esto se presenta principalmente en pacientes que tienen un problema de defensas, digamos, pacientes que están en quimioterapia, que tienen sida, que tienen alguna leucemia, o algún problema severo, que están muy desnutridos. No es algo común y sin embargo es algo que muchos piensan que tienen, o que van a la consulta pensando que tienen hongos y para nada. Entonces, ¿el tratamiento para este tipo de enfermedades cuál sería? Pues el tratamiento depende de la causa. Si vemos que es una infección viral, pues lo único que vamos a hacer es darle analgésicos, medidas de apoyo, controlar la fiebre, y hacerle entender al paciente, eso es importante, que no se le va a quitar de un día para otro. O sea, porque van con el dolor o algo y quieren que ya los dos días ya se quitó, eso de quiero que se me corte, voy a tomar un medicamento para que se me corte. Y pues el virus tiene que llevar su ciclo, tiene que llevar su ciclo dentro del cuerpo humano y el mismo cuerpo humano lo va a desechar. Cuando es una bacteria, pues el antibiótico. ¿Cuál? La penicilina. La penicilina es el antibiótico de elección para este tipo de enfermedades. Y los hongos, pues los antimicóticos, ¿no? Que puede ser desde tomados o tópicos, con enjuagues, con gárgaras, etc. ¿En alérgicos a la penicilina, cuál se podría sugerir? En alérgicos, la eritromicina, es un que son de la familia de los macrólidos o la claritromicina también tiene su indicación. Ahorita que comentabas de los hongos, infecciones por hongos en la garganta, ¿qué tan común es ver en consulta aquellos pacientes que por tener de base, por ejemplo, una enfermedad asmática o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica en adultos que utilizan inhaladores con esteroide, ¿puede llegar a presentar alguna faringitis por algún hongo? Sí, definitivamente. Como son esteroides y bien sabemos que los esteroides no permiten que las defensas, el sistema inmune del organismo actúe bien, entonces es fácil que se colonice la garganta de un hongo. Normalmente podemos tener el hongo, pero no desarrolla la enfermedad porque la flora normal contiene, pero si estamos inhalando esteroides o ese tipo de medicamentos, pues sí, no permite que la inmunidad de la faringia actúe bien y entonces se coloniza esa cándida que a lo mejor ya tenía, pues crece y puede desarrollar la enfermedad. Muy bien, continuamos entonces con este tema tan interesante después del corte.